El cameraman de Estapacaños era sumamente respetado, y es que a pesar de ser bastante osado, en los últimos capítulos hemos visto como diferentes cameraman han visto a través de su pop desde distintos lugares en diferentes momentos, como los cameraman de la base cámara, el cameraman que murió en el capítulo 71 y el cameraman mecha en el capítulo 72. Aunque también era el único cameraman vivo dentro de la base, las reacciones de los cameraman dan a entender que era muy querido por ellos.